Muchísimas gracias por ver y... ¿Aún no tienes una manera para salir de tus videos? Claro que la tengo Cállense, puede que no tenga una despedida Pero tengo una planta viva Creo Tachuelas Oh, y un intro ¿En serio vas a hacer un video en el que pretenderás? Pretenderé Pretenderemos Ser distintas personas solo para ir de una manera para salir de tus videos? No Tú harás un video en el que pretenderás ser distintas personas solo para ir de una manera para salir de tus videos Mis videos Nuestros videos Prácticamente tú eres yo y yo soy tú Entonces, sí, yo lo haré ¿Y por qué quieres despedirte si el video acaba de comenzar? Probablemente porque no se le ocurrió nada mejor ¿Estás grabando? Ajá, y lo arruinas Lo siento Pues yo creo que el calentamiento global afecta y perjudica terriblemente a la humanidad No hablábamos de eso, Harry Potter ¿Y por qué no solo dices adiós como todos lo hacen? Porque él no quiere ser parte de la manada Eso me ofendió ¿Alguno de ustedes tiene una mejor idea? Yo tengo una idea Hay que embarrarnos papillas de chicharo por todo el cuerpo y bailar el caballo dorado Eww Los caballos me dan asquito ¿Qué es un caballo? ¡No hagas eso! ¡Maltratas mi libro! Lo tengo Todos usan sus manos para despedirse, ¿no? Eso lo hacen muy aburrido y genérico Además de que tus muñecas pueden romperse la cena No lo escuchen, él solo quiere asustarlas Ok, entonces, mi idea es Redobles, por favor ¡Despedirnos con los pies! Apenas puedo tocarme la punta de los pies ¿Y tú pretendes que yo pueda hacer eso? ¡Eso es imposible! Claro Adiós Wow, ¿puedes hacer eso pero con los dos pies? Of course, my friend Adiós Tu idea suena un poco descabellada, pero creo que me gusta Entonces, inténtalo ¡Adiós! ¡Au! Eso debió doler ¿Saben qué duele de verdad? Cuando mamá se enoja y te toque la oreja como si estuviera subiendo el volumen de la radio Porque pusieron música de menudo Momento, momento, momento ¿Tú quién eres? Soy tú Me refiero a ¿A quién representas tú en este video? Literalmente, soy tú Na, 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 na Debes de tener un hombre o algo así, ¿no? Hey, tú, ¿cuál es tu nombre? Jordi Jordi Con el pie en la frente Harry Potter ¿Quién es Jordi? Entonces, mi nombre es... Phil doesn't matter Ok, entonces, volviendo a lo que estábamos Y duele mucho cuando mamá te jala la oreja Pero duele más cuando alguien se come esa última rebanada de pizza que habías guardado en el refrigerador Oh, y estarlos escuchando hablar de despedida sabiendo que cuando yo era pequeño mi mamá me abandonó Jordi, en serio, lo siento, no lo sabía ¿Por qué te disculpas conmigo? No hablaba contigo, genio Pero si yo no dije nada Vamos, en serio van a creerle No sé, ¿tú vas a creerle? Yo le creo ¡Yo creo en las hadas! ¡Creo! ¡Creo! ¡Creo en las hadas! ¡Creo! ¡Creo! Cállense No pueden creerle, él ni siquiera es real Ni ustedes ¿Entonces puedo hacer esto? ¡No, no, 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 no! Esto será un éxito en YouTube Es decir ¿Ya notaron que hay cuatro paredes? No vale la pena mentir, el guapetón de allá tiene razón Solo vine porque necesitaba shampoo ¿Alguien tiene? Bueno, este muñeco cambia de aparador Ustedes siguen con su parodiada intensamente Suerte con tus sentimientos, Riley ¿Y ahora qué? Hay que encontrar la manera de despedirnos Se acaba el tiempo Ni siquiera tengo un reloj ¿El tiempo de qué? Esto es YouTube, chico Tus videos pueden durar todo lo que quieras Sí, lo sé Pero no quiero editar ¿Sabes? Puedes decir adiós Y al final tapar la cámara No lo creo Muchos YouTubers hacen eso ¡Auch! Tranquilo, Mr. Original ¿Y tú? ¿Puedes decir algo que no sea una pregunta? Si molestes tu primo No volveré a golpearme la cabeza porque me vuelvo otra vez Creo que mis neuronas valen más que eso ¿Qué es eso? ¿Eso lo vale? Yo creo que sí ¡Lo tengo! ¿Ya encontraste Pikachu en Pokémon GO? No, por fin tuve una idea ¿De dónde salió? ¿Yo? De mi mamá Y no voy a explicarte cómo Hablando de tu idea Ah, no lo sé Solo Mi cerebro lo vomitó Entonces, ¿qué esperas? Muéstranoslo Ok ¡No, lo hagas! Ah, así como ¿por qué? Porque si lo haces, este video acabará ¿Cuál es tu punto? Mi mamá me está viendo Y estoy seguro de que está muy orgullosa de mí Oh, menos mal Yo creí que estabas preocupado Porque después de este video Ya no existirá ninguno de ustedes ¿Qué? Entonces haz que este video no acabe, por favor Están informándome que ya nos queda muy poco tiempo Deténganse, por favor Me harán llorar a mí también Pero no podemos No, por favor, no lo damos Es difícil ¡En serio! ¡Ya deja de picar cebolla! Upsi ¿Están listos? Yo creía que lo era Hasta hoy Te vamos a extrañar Es decir ¿Signos de interrogación? Yo no estoy seguro Pero, Jordi Te voy a recordar cada vez que use ese suéter Y a ti, Jordi Espero olvidarte cuando acabe de grabar ¿Qué? Y a ustedes Los recordaré cada vez que vea el espejo Eso me ofendió ¿Por qué? ¿Tan feo estoy? Bye Bye ¿Ya se fue? Creo que sí Baboso engreído Me tenía harto Igual ¿Qué? ¿Vamos a beber? Lo siento, yo no bebo Shhh, déjame acabar Vamos a beber una película Perdón, es que a veces Tartamudeo Bien ¿Qué les parece la venganza de los tres cerditos? Escuché que es muy buena ¿Puedo ir? ¡Cena! No, ahora no, por favor No, ¿por qué? Tú puedes, Jordi ¡Resiste! Mentiras, no puedo Es solo un estornudo Pero todos están mirándome Quiero un tamal ¿Y por qué eso tiene que ser malo? Solo no quiero que todos me digan salud Eso es raro ahora que lo pienso Puedo morir Puedo morir por Puedo morir por Puedo morir por